Hola chicas, muy muy buenos días, pues encontré esta tienda de moda en tallas extras, fabricantes también 100% confiables, ubicados en el pasillo número 1 de Plaza de Estequiceo. Ahorita les voy a dar los números de atención al cliente. Es la marca D.I.C. Es moda en tallas extras y tienen super precios, hay desde 100 pesos y 110 pesos, cualquier blusita que te guste. Precios muy accesibles y la verdad es que están muy bonitas las blusas, me gustaron, sí tienen calidad y por eso se las voy a presentar el día de hoy, para que los visiten o pidan toda la información de este fabricante. Vean, son playeritas, talla XL, tela de algodón, muy muy fresca, variedad de colores, este otro modelito también muy muy padre. Variedad de colores, blusitas boleadas también en tela de algodón, muy cómodas y frescas y vienen bastante amplias, me gustaron estas. Hay todos estos colores, hay más estilos en la parte de arriba, hay más estilos en la parte de arriba, algo un poquito más térmico de entretiempo. Y todas las blusitas chicas están entre 110 pesos y 100 pesos, esos son sus precios que ellos manejan. Miren, esta es de manguita caída, ya saben, me gustan mucho las de manguita caída. Esta luce muy bonito y está en tan solo 100 pesos, déjense las enseño. Miren la parte de arriba, el encaje, las perlas y la manguita tres cuartos. Eso hace que se te vea delgado la parte del brazo y también se vea muy sensual. Es una playerita muy muy linda y fashionista. Y hay en todos estos colores, hay en rojo, en rosa, en amarillo, hay en verde, en tinto. Y estas están en 100 pesos. Ahí está la recomendación chicas para este 10 de mayo. Blusas en tallas extras, a precios muy muy accesibles. Esta también tiene escote en la parte de enfrente, no queda tan abajo, queda en la parte superior. Se ve muy linda, hay en variedad de colores. Desde algo más clásico hasta algo más fashionista en tallas extras. También hay pantalones, mallas hasta una talla XL y dos XL en 145. Y los estampados y diseños están muy padres. Hagan sus pedidos o vengan a visitar esta tienda. Esta es la marca D&C, tallas extras, pasillo número 1. Ahí está, pasillo número 1. En el local 170 de Plaza Testipitzé. Visitenlos chicas, tienen precios muy accesibles y están muy padres las blusas. Aparte son cómodas y frescas. Nos vamos a visitar otras tiendas. Conéctense, ya saben, a los videos en el perfil de Textimoda Testipitzé o en el grupo Fabricantes Confiables de Testipitzé. Y saben que también pueden ver los videos el día de mañana en el canal de YouTube como Fabricantes Confiables de la República Mexicana. Así que si eres emprendedora, no te pierdas todos los videos y todas las marcas que estaremos presentando aquí en el perfil de Textimoda Testipitzé. Si se los puse chicas, va a quedar en la parte superior de este video El número de atención al cliente de este fabricante es el número 445-117-9130. 445-117-9130 Pasillo número 1, local 170 Conéctense al siguiente videíto, no sé qué les voy a enseñar. Puede ser algo sorpresa, así que estén muy al pendiente.